Buenas tardes, que agradezco a usted, a su equipo de trabajo y a todos los oyentes. La gran noticia y es como decir, es la mejor contratación y noticia bomba del fútbol colombiano, el mercado colombiano, es la contratación de Edwin Cardona para el conjunto americano. Pues, eso esperamos. Hemos hecho un esfuerzo muy grande y esperamos que esto dispare la venta de abonos y ganar el estadio. Porque no hemos hecho un esfuerzo muy grande. Se jugó de gran calidad y se ha tenido algunos problemas, pero se viene dispuesto a concentrarse, a meterle duro y a que ahora se lo va a hacer en Colombia. ¿Cómo lo doy la contratación con disciplina y con el fútbol de América? ¿En qué condiciones llega el jugador, don Tulio, a la América, en compra, opción de compra, a un año? ¿Cómo es el término de la negociación? No, es que es un año con posibilidades de quedarse, vamos a ver cómo detiene las cosas. Pero obviamente, si el jugador retoma todo su fútbol, será muy fácil detenerlo. Creo que es el primer que es un jugador que tiene, porque es un jugador que no tiene, que el jugador tiene mucho carajo. Don Tulio, felicitaciones. ¿Ya no será más el tacaño Tulio? No, me parece que los recursos no son inagotables, de hecho, no menos con responsabilidad. Porque el equipo de jugos tiene parte de la política, porque tiene parte de la administrativa, tiene parte de la cantera, de los empleados. En INSAC solo hay un equipo personal que va a entrar, hay un gran equipo de trabajo, hay una gran responsabilidad. y no podemos traer un jugador o una intervención y que el campeón y se ha llegado hasta los baños. Esas son las que llaman las victorias clínicas. Don Tulio, ¿sí fue verdad que en el primer contacto estaba lejos económicamente? ¿Eso fue para desviar un poco a los medios? ¿O se solucionó el tema de la diferencia económica rápidamente? Don Tulio, para descartarlo, porque la gente hace fantasía sobre los temas. Y hay quienes dicen, ah, eso quiere decir que Falke no va a volver. Ah, eso quiere decir que Ibarbo está lesionado y se va a ir. ¿Eso tuvo que ver en la contratación o eso lo descartamos? No, señor, no, porque cuando tiene que contratar a la gente, hay que manejar una entrevista. Yo estaré en América, hasta que América quiera. Y nosotros tenemos que ir a la gente. Ya, entonces viene con opción de compra, nos decía. Sí, viene, viene un año descontrado, y pagó, creo que pagó 3 millones de euros así. Sí, es muy bravo y para el mercado colombiano, muy complicado. ¿Debería moverle el tema a bonos, don Tulio? Por lo menos la invitación hay que hacerla. Necesitamos que ya estuvimos acá en punta, necesitamos que ya estuvimos acá en punta, necesitamos que ya estuvimos acá en punta, necesitamos que ya estuvimos aquí, terminábamos. Ya, en el tema de Cardona, ¿alguien lo acercó? ¿Usted lo estaba buscando desde hace rato? ¿Cómo fue la gestión? Ya, desde el año pasado lo estaban mirando, mire. ¿A usted le encantan las sorpresas? ¿Hay otra para América o ya cerramos el libre de pauses? ¿Pero faltó en Central? Sí, sí, sí. ¿Con OSA ya cerraron también? ¿Cuándo lo presentan a OSA? Cuando llegue el momento, perdón, me lo sento a OSA, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Solo crean a la página oficial de la América. La página oficial, yo nunca, nunca, yo nunca he dejado ni ser mi jugador, ni chido. Soy dramatista. ¿Verdad? La página, la gente de la América o la América. ¿Cuándo salga la página de la América? Pues, cuéntame. Ya, pero entonces lo de OSA va caminando, todavía no es oficial, pero va caminando la gestión. Yo no, pues, ni chiquito, ni chiquito. ¿Qué digo? Ah, bueno. Y el otro central, ¿colombiano o le van a apuntar a un extranjero para tener la cuota de cuatro o no alcanza para tanto? ¿A qué sentamos? A Parque, a Leis, o a Guayago. Perdón. Leis, Parque, Facundo. ¿Cuál de los tres sentarios es? Ya, no, no, ninguno se sentaría hoy por el rendimiento, pero como usted sabe que la cuota la permite la reglamentación. Entonces, si tenemos un sentario, lo está sentado. Lo hacemos.